Muy bien, ahora iremos a la opción o a la pestaña Tienda. Listo, tenemos el saldo. Una vez que hemos hecho el fondeo de nuestra cuenta, procedemos a activarnos en el paquete 1. Simplemente haremos clic en Comprar. Compra realizada con éxito. Aceptar. Observemos, ya me queda menos saldo. Vamos a actualizar. Listo, volvemos a ingresar a nuestra cuenta. Ahora observa, me dice Paquete 2. Hago clic aquí. Y el valor a pagar es 4 dólares. Clic en Comprar. Compra realizada con éxito. Aceptar. Observa que el saldo se ha consumido. Listo, vamos a seleccionar Paquete 3. Valor 16 dólares. Clic en Comprar. Aceptar. Observa, me queda 37 en saldo disponible. Vamos a activar el paquete 4. 32 dólares. Clic en Comprar. Compra realizada con éxito. Aceptar. Muy bien, nos ha quedado un saldo de 5 dólares. Perfecto. Ya con esto, hemos garantizado la compra de 4 paquetes para nuestra publicidad. Listo. Es así de fácil y de sencillo como podemos nosotros cargar saldo en nuestra cuenta de Putme y adquirir los paquetes. Si haces clic en la pestaña Inicio, observa, dice Nivel 4. Saldo disponible, 5 dólares. Muy bien. Entonces, es así de fácil como podemos activarnos, fondear saldo en nuestra cuenta y activarnos comprando los paquetes. Nos miramos en otra oportunidad hasta entonces y que Dios te bendiga.